Sé que tus lágrimas son más que lluvia Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten de altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre